Un asiento inyectable vale una fortuna, pero ¿por qué vale una fortuna? Porque realmente me permite salvar la vida. Tengo una manija inferior y una superior. La manija superior es cuando el avión más o menos está controlado y la manija inferior, cuando estoy próximo al aterrizaje o el avión está descontrolado y por la G o por la violencia no puedo subir la mano, tiro de acá abajo. Este asiento es de chapa, pero la parte de chapa se desprende y debajo de donde estoy sentado hay un equipo de supervivencia en el CIPAN, donde yo lo utilizo una vez que caigo en territorio enemigo o en este caso, territorio amigo. Como estamos cerca de la brigada, normalmente el helicóptero llega y no más, pero muchas veces uno puede caer en un lugar totalmente inhóspito, que si hicimos vuelo por ir a los estados, hasta que lleguen a rescatar ahí, tardamos muchísimo tiempo. Si llego a la costa con el equipo de supervivencia, por ahí algo puedo utilizar. Pero bueno, está pensado para eso. Llevo equipo de supervivencia debajo de mi cola y acá. Aparte una pistola 38 milímetros, el cuchillo para el paracaídas, porque tengo un problema con los tiros del paracaídas. Así que es bastante completito. Si bien tenemos poco espacio, pero estamos invadidos de elementos que nos van a ayudar.